35 segundos le restan a este puta sociedad de corriente y oye, Susana, rocaólica, en tu estreno en mi rollo es el rock, sorpresa, Aitor de Lendacaris muerto, buenas noches. Cambiamos de sección, ahora le podrás preguntar, ¿cómo han hecho los Lendacaris? Mira, ponme la canción esta de Calero LDN. Este crossover de Lendacaris, Susana, con un trapero, ¿cómo es eso? O sea, a mí, cuando escuché esa canción la primera vez, dije, oh, 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 Dios mío, pero ¿qué es esto? A ver, a ver, cuéntanoslo, Aitor, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues nada, el Calero este, que es fan de los Lendacaris y nos propuso hace unas dos juntos y, bueno, él ya la tenía esta, entonces quería que le pusiéramos la música, estilo Lendacariano así y nada, lo siento. A mí el tío me gusta, a mí el hip hop, el rap y así, me gusta mucho, así que nada, nos pasó la canción y la hicimos. Oye, Aitor, me está diciendo Silvia, como te lo diga Silvia te lo va a decir enfadada, que quites el manos libres, que no se te oye bien. Pues no, estoy con los auriculares. Ah, bueno, pues. Vivo en un pueblo y no hay mucha cobertura. Ahora, 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 ahora hay otro color. Oye, Susana, no veas tú lo que nos va a poner, bueno, tenemos también aquí a Aquila, que nos ha venido, aquí hacemos de todo, Lendacaris, muertos, vamos a poner ahora punk, esto es una sección punk, super punk, a cargo de Aitor Ibarreche, que no es su apellido, pero te queremos un montón, hiciste una entrevista aquí en Mi Royos en Rock y digo, tú te quedas en Mi Royos en Rock, cada mes nos vas a poner unos temazos históricos del punk, primicias del punk, todo super punk. Y tenemos a una cantautora, que es Aquila, que ha venido aquí con la guitarra y dentro de un momentín nos cantará, nos cantará una canción, ¿o qué hacemos? ¿La hacemos cantar ahora mismo ya? Vale. ¿La hacemos cantar una canción? Aquila, ¿qué nos traes? Susana, muchas gracias, que bueno, ¿quieres oír la canción de Aquila y te despido después? Vale, como quieras. ¿Qué nos traes hoy, Aquila? Bueno, pues hoy os traigo una canción que se llama Demolición y es de Liberando el Corazón. Pensaba que era la de los saipos. Siempre te piensas que va a ser otra. Pero el otro día vino Pirata del Delgorric y tenía preparada la Paloma de la Paz, otro día os cruzo. Anda. Vamos allá. Empiezo de cero y en tuyo mi demolición, soy poco certero, no alcanzo ni a saber quién soy, me sobran los motivos. Lo que quiero es motivación, dirán eso están de acuerdo, el cerebro y el corazón, el cerebro y el corazón. Lo que pasaba era que el corazón tenía razones que ni la razón tan siquiera entendía. Lo que pasaba era que el corazón tenía razones que ni la razón tan siquiera entendía. ¿Quién quiere ser parte de un mundo en el que te atan? Paso de escuchar la palabrería barata. Que no voy a actuar como tú esperas que actúe. Será la situación la que acentúe mi acción. Lo hago con dos cosas, cabeza y corazón. Tuve la opción de elegir otro camino, pero en las líneas de mi mano aparecía este destino. Créetelo, que paso de la vida del ciudadano modelo, que se están manoseando, se están tomando el pelo. Y aunque mires hacia el cielo y pidas lo que pidas, esto continuará mientras nadie se lo impida. Por eso es que veo la llama en los que luchan por la salida. Por eso es que me llama mucho más esta forma de vida. Porque veo el brillo en lo sincero y no en el dinero. En mi vida elijo yo y esto es lo que quiero. En mi vida elijo yo y esto es lo que quiero. Empiezo de cero y en tuyo mi demolición. Soy poco certero, no alcanzo ni a saber quién soy. Me sobran los motivos, lo que quiero es motivación. Miran, eso es tan de acuerdo. El cerebro y el corazón, el cerebro y el corazón. Me sobran los motivos, lo que quiero es motivación. Y bueno, Aitor, ¿qué grupo de Pung es el primero que nos vas a poner hoy en Mis Ruedes el Rock? Dale, Silvia. Antonio Vega. ¿Y Silvia qué? Pues ya le hemos desvelado la sorpresa, como la leche. Tenía todo menos la música. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, la verdad es que lo hicimos a propósito. Te dije, vas a venir a Mis Ruedes el Rock a contar cosas que no te peguen. Eso. Es que, por ejemplo, me dijiste que elegiera dos canciones así un poco diferentes. Y una tenía que ser rock and roll. Pues a mí Antonio Vega me gusta mucho. Y luego también la he elegido porque muchas veces grupos y cantantes, digamos, de toda la vida, no clásicos, pensamos que fuera de sus canciones, de sus hits, que no hay nada más. Entonces, por ejemplo, yo le he sido esa canción Te Espero, que es del último disco de 3.000 Noches con Marra, que es un disco que me encanta. Yo creo que pasó, no es que pasara desapercibido, pero bueno, al lado de sus otras canciones famosas, pues yo creo que mucha gente igual a esas alturas pensaba que ya no podía ofrecer nada, ¿no? Entonces, a mí ese disco me parece muy, muy bueno. Y lo quiero reivindicar, yo qué sé. Y esa canción me encanta. Pues venga, que suene. La subimos un poquitín, un ratito. Bueno, hemos colgado a Susana, la semana que viene la tendremos para empezar el programa, que nos dé los horarios de los sitios donde sonamos en América Latina y en redifusión, en hasta seis emisoras, Aitor, madre mía, cómo hemos crecido en un mes. Oye, qué bien. Esto es una locura, o sea, mi ruido es el rock y me está escapando de la mano. Yo lo que no entiendo es el tema de la viralidad, o sea, vídeos que tienen 25 visitas y vídeos que tienen 25.000. No lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno. El de mi foto, el de mi foto. El de tu foto, bueno, tu vídeo tiene, me parece que son unas 600 visitas. Oye. Para 600 seguidores que tenemos, bueno, pero hemos escalecido, pero no procede a que nos aquila ponerse a hablar aquí de lo que crece el programa. No procede, que estamos muy contentos y que estamos teniendo un resultado muy chulo. Antonio Vega es algo más estándar, ¿no? Lo que nos has puesto, pero lo que viene ahora es más complicado de entender. Cuéntame. Menos desherible, a ver. Es poco comercial. Bueno, tiene un montón de visitas, si te fijas. Este es un disco que se titula Ram Dass, que Ram Dass fue un gurú, un líder espiritual de Estados Unidos, de la época de los hippies, de los 60, 70. Fue uno de los primeros que experimentaron con el SD. De hecho, él era profesor universitario y le echaron por experimentar con el SD con sus alumnos y alumnas. Y luego ya se metió de lleno en el mundo hippie, se fue a la India, etc. Y en el 2019, pues tres meses antes de que se muriera, ya era un señor mayor, un artista productor, músico que se llama East Forest, que es de Estados Unidos, que hace música electrónica y así un poco zen, se fue a su casa y le grabó en el sofá. El señor este estaba ya moribundo, tirado en el sofá de su casa, pero con muy buen humor. Y ese, el artista East Forest, pues le hizo como una especie de entrevista y le pedía que recitara cosas y que le hablara de un montón de cosas, tipo zen, de estas frases que salen en los apocardillos y así. Entonces, luego le puso música. Digamos, es un disco que en Estados Unidos sí que es algo que se lleva más, que puede ser como spoken word, que se llama, que es una persona recitando y de fondo música que puede ser de cualquier tipo. En este caso es música zen y el señor Randas, pues sale hablando por encima, pero a mí el disco me encanta. De hecho, cualquier canción he elegido una, pero porque tenía que elegir una. Y funciona muy bien. Luego también meten coros de mujeres, también sale un rapero cantando, pero todo está muy, muy bien embutido ahí. Y a mí ese disco me encanta, es muy relajante. No lo suelo poner, de hecho estoy, llevo este último mes escuchando prácticamente solo eso. Oye, pues nos apuntamos la recomendación. ¿Cómo se llama el disco exactamente? Tenemos aquí la portada, pero se ve en chiquitico. Sí, se llama Ramdas, como el nombre del... A ver si lo puedo enfocar aquí más grande en el Twitch. Es Forrest Ramdas, efectivamente. Sí, Ramdas como Ram, como la marca de leche, y DAS, D-A-S-S. Pues aquí lo tenemos, y aquí este ha sido tu primer espacio en mis rollos el rock. Bueno, el segundo después de la entrevista, tendríamos que hablar de conciertos, pero quedan un poquito lejos. ¿Qué es lo que tenéis próximamente, el Endacaris? Pues a ver, el próximo que tenemos, el primero, creo recordar, es el 11 de diciembre, tocamos en Santiago de Compostela. Es verdad, sí, sí, sí. Y luego en Vitoria, gastéis dos noches, ¿no? 17 y 18 lo tengo aquí. Sí, tenemos la suerte que... A ver si no se torce la cosa y se pueden hacer, que yo entiendo que se podrán hacer, pues tenemos la suerte de que nos han invitado a la despedida de la Polla Records. Entonces tocaremos en Vitoria el 17 y el 18 de diciembre, viernes y sábado, con la Polla Records, el Drogas, Caóticos, Cerveza Suicida, un montón de grupos. Y el 29 de diciembre tocamos en Donostia, en San Sebastián, en un sitio mítico que es el velódromo de Anoeta, que ahí hemos visto, vamos, a todos los grupos que nos han gustado, pues Ramones, yo qué sé, Black Sabbath, Slayers, todos los vascos, etc., Neil Young, y nos hace mucha ilusión tocar ahí. Pues ahí estaréis los Endacaris. Con el Drogas y con la Polla, sí, sí. Ah, ya sé del que me he acordado, que es al que quiero ir yo, el de Barcelona, 8 de enero en la Razmataz, uno junto a Bellacol, Endacaris, muertos, pero ahora suena esta canción, preséntala tú y nos vamos. La de Ram Dass, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues la, creo que se titula Dark Thoughts, o sea, Pensamientos Oscuros, y es como cuando te tomas un café en la cafetería y en el sobre del azúcar te vienen frases así, pues te dice, pues si tienes un pensamiento oscuro, no te va a servir para nada, tal y cual. Entonces, bueno, lo que dice da igual, pero a mí me gusta mucho la voz que tiene profunda y rota del Señor que esté diciendo sus cosas que aunque no las entendamos, pues nos entran bien. Pues nada. Ram Dass. Ahí lo escuchamos. Muchas gracias, Aitor. Un abrazo. A vosotros. Amor. Amor. Cuando te observas un pensamiento oscuro, un pensamiento oscuro que no te va a llegar a cualquier lugar, en el tiempo. No. Om. Nada. Hat. Amor. 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 Sin. A. No. — Amor. Amor. —